Transforma tu futuro, domina las nuevas tecnologías y supera el miedo al cambio. Adaptarse a las nuevas tecnologías y vencer el miedo al cambio es fundamental en la sociedad moderna, donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y transforma constantemente nuestra forma de vivir y trabajar. Aprende a desaprender conocimientos obsoletos y adquirir nuevas habilidades esenciales para enfrentar los retos del futuro. Aquí te presento algunas estrategias para lograrlo. Uno acepta el cambio como una oportunidad. En lugar de resistirte al cambio, ábrete a él y conoce las oportunidades que puede traer. La tecnología puede simplificar tareas, mejorar la eficiencia y crear nuevas posibilidades, tanto en el hábito personal como profesional. Dos, educa tu mente para el cambio. Cultiva mentalidad de crecimiento, que esté abierta a aprender cosas nuevas. Reconoce que el aprendizaje es un proceso continuo a lo largo de la vida. Y estar dispuesto a adaptarse es la clave para el éxito en un mundo en constante evolución. Tres, identifica tus miedos y enfrenta tus resistencias. Reflexiona sobre cuáles son tus temores con respecto a la tecnología y al cambio. ¿Tienes miedo de no ser capaz de aprender algo nuevo? ¿Te preocupa quedarte atrás en tu carrera? ¿Temes perder tu trabajo? Cuatro, identifica estas preocupaciones. Te ayudará a abordarlas de manera efectiva. Cuatro, empieza poco a poco. No te sientas abrumado por la cantidad de cosas nuevas que tienes que aprender. Comienza poco a poco, con pequeños pasos, y ve aumentando gradualmente tu nivel de conocimiento y habilidad en tecnologías nuevas. Cinco, busca recursos de aprendizaje. Utiliza recursos disponibles como cursos en línea, tutoriales, libros, programas de capacitación, para adquirir los conocimientos necesarios. Muchos de estos recursos son accesibles de forma gratuita o a bajo costo, lo que facilita el aprendizaje autodidacta. Seis, practica la paciencia y la perseverancia. Aprender algo nuevo puede llevar tiempo y esfuerzo. Sé paciente contigo mismo y reconoce que es natural cometer errores en el proceso de aprendizaje. La perseverancia te ayudará a superar los desafíos y alcanzar tus metas. Siete, desaprende conocimientos obsoletos. Revalúa tus conocimientos y habilidades actuales y determina qué es relevante y qué ya no está en el mundo actual. ¿Estás dispuesto a dejar de lado las viejas formas de hacer las cosas y adoptar enfoques más modernos y eficientes? Ahí está la clave. Ocho, fomenta la curiosidad y la exploración. Mantén una mente abierta y curiosa. Busca activamente nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Experimenta con diferentes tecnologías. Y descubre cómo pueden aplicarse en tu vida personal y profesional. Nueve, busca apoyo y colaboración. No tengas miedo de pedir ayuda o buscar la orientación de expertos cuando lo necesites. La colaboración con otros puede ser una excelente manera de aprender y crecer juntos. Diez, celebra tus logros. Reconoce y celebra tus logros a lo largo del camino. Cada pequeño avance te acerca más a dominar las nuevas tecnologías y a enfrentar con confianza los desafíos del futuro. En resumen, adaptarse a las nuevas tecnologías y vencer el miedo al cambio requiere una combinación de actitudes positivas, disposición para aprender y perseverancia. Al adoptar estas estrategias y comprometerte con el aprendizaje continuo, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos del mundo moderno y aprovechar las oportunidades que trae consigo la tecnología en constante evolución. Un fuerte abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!